Nosotros habíamos hecho un cálculo que el derrame de líquidos cloacares al estuario era de más o menos 100.000 metros cúbicos por día. Eso de acuerdo a la provisión de agua, a la cantidad de servicios cloacares, etc. Un número bastante aproximado. Cuando se hizo un trabajo en la Universidad Tecnológica sobre los derrames cloacares, un buen estudio, también se midieron caudales. Y se encontraron con que el término medio no era de 100.000 metros cúbicos por día, sino de 41.000 metros cúbicos. Entonces nosotros empezamos a sospechar, antes que hubiera tanta denuncia por derrame, que había 60.000 metros cúbicos por día. Una barbaridad que se estaba derramando en el subsuelo terrestre. Es como un enorme pozo ciego que, más bien desde la plaza para abajo, para el lado del estuario, por el asunto del declive, se estaban derramando. Bastante después empezaron a haber todas estas protestas. Además de los derrames de líquidos cloacares, la carga contaminante por agentes patógenos, o sea, aquellos que pueden producir enfermedades, era muy alta. Con lo cual, nosotros, como nuestra asociación, como es nuestra función la de divulgar los trabajos científicos, para que la gente tome conocimiento, o las autoridades tomen noticias, tratamos de advertir por todos los medios que había que tomar medidas para suprimir el derrame de los líquidos cloacares, porque puede tener consecuencias sobre la salud, sobre todo de los niños. Y yo quiero recalcar una cosa importante, porque no es la primera vez que ocurre que se gastan recursos de las personas y dinero público para hacer trabajo de investigación, como este que he citado en este trabajo, y después las autoridades realmente es como él o ignoran por completo. Cuando hay elementos de juicio, como caramba, como para poner, no es la primera vez que ocurre, pero en este caso, a nuestra asociación quiere darle el mejor impulso posible.